Mi niña aunque estés en la casa y yo en mi plaza Te voy a hacer bailar una danza Esto es para que podamos festejar Tómame la mano que vamos a bailar Te voy a hacerte aspirar Con tu baile me voy a inspirar Tu carita me hace suspirar No voy a dejar de rimar La vida no es para llorar Es para luchar Y me importa si estás sufriendo Yo creo en un Dios que tiene el control Todo lo dejo en manos de Dios Ahora descansó Y no importa si estás sufriendo Yo creo en un Dios que tiene el control Todo lo dejo en manos de Dios Ahora descansó Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Mi Daniela Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Mi Daniela Ven a bailar Ven a bailar